Música Yo de un año que sufre de asma, que se me estaba pisteando, y una niña de nueve años. ¿Qué es la vida humana? Porque mi mamá le dijo que se retirara. Ella se fue y llevó una pasola que tenía y volvió. Entró a la habitación, cogió los fósforos y le prendió candela a la ropa de mi hermano. Habían dos niños menores, una de nueve años y una de un año. El niño se me estaba pisteando, que es el bebé que está ahí. Yo la agarré a ella y la saqué por los cabellos y le estaba dando. Cuando me bocearon que el niño se me estaba quemando. Yo la tuve que soltar y ella se mandó. ¿Y entonces me volvió el choco, me ruego? Ella se marchó. Ella se fue y pasa por aquí. Pero también, vamos a seguir conversando. Entonces, ¿ella vive aquí también? Sí, ella vivía aquí con nosotros. Ella vivía siempre discutiendo como pareja normal. Ella le volaba arriba a él. Y siempre nosotros nos metíamos para evitar un conflicto. ¿Por qué era el conflicto entre yo dos entonces? Ella es celosa y así por el motivo. ¿Cómo se llama ella? Nosotros la conocemos por Marta, pero supuestamente es Joana, que ella se llama. ¿Ella habría amenazado anteriormente al celé? Tengo un video, el teléfono me lo robaron en el fuego. Tenía un video, ella maltratando a mi hermano arriba de mi mamá. Yo la grabé, le tomé la firma. Y ella entró por la habitación, se acercó a la cocina. Yo me paré en la puerta porque tenía a mi niño menor de un año y mi sobrinita, porque tenía miedo que ella mal hiciera algo, porque estaba borracha. Y mi madre le estaba diciendo que se marchara, que se marchara. Y ella no decía que no, que no se iba, que no se iba, hasta que no buscaron una tarjeta. Pues la dejamos pasar a esta habitación. Ella entró, luego salió a la cocina y yo estaba parada en esa puerta. Ella buscó los fósforos, yo la vi, pero yo nunca me percaté de que ella iba a cometer esa acción. Luego yo salí para afuera y ella se quedó en la habitación. Y su padre es testigo, el padre de la muchacha, que la vino a buscar para llevársela y ella no quería. Entonces, ¿en tanto las pérdidas aquí, qué se quemó? Se quemó esa parte de la habitación. Y yo, que era donde ellos vivían, o sea, dormían, perdón. Ella le... Pase, por favor. Disculpen en la facha que estaba. Hay más alegría. No sé, aquí fue que se quemó. Aquí ella le recogió toda su ropa, prendió fuego ahí. Le cremó fuego a la ropa de mi hermano y cogió la cama. Y así quedó todo. Cuando mi hermano entró, que vio el humo, llamó que sacaran los niños. Pues yo la saqué a ella por los cabellos, para afuera, desesperada por el fuego. Y cuando la saqué, la extraí en el suelo. ¿Cuándo ocurrió esto? A las dos de la mañana. ¿En nombre tuyo? Estefany Payano. ¿Ese actor es aquí? Madeja.